Próximamente en The Iliad Los ciudadanos lloran también, todo el mundo triste por la muerte del joven Patrocco Tetis, madre de Aquiles, oye el llanto de su hijo y abandona las profundidades del mar para ir a asistirlo Aquiles le comenta a su vieja que Patrocco murió y que Héctor le choreó las armas Mamá, mamá, Héctor, me choreó las armas, vieja, me chorearon Y luego de recordar otra vez su bronca contra Menelao, promete vengar la muerte de su amigo Digo de su amigo, oye mi hijito, vos no te metas en la guerra de nuevo hasta que yo vuelva con armas nuevas Voy a ir a lo de mi amigo Efesto que es muy buen herrero y demás me hace precio Y luego la madre de Aquiles se fue al Olimpo a gestionar las nuevas armas y armadura para su hijito A todo esto Héctor y los troyanos seguían corriendo a los saqueos tratando de apoderarse el cadáver del muerto difunto Patrocco Y lo hubieran hecho, de no ser que Iris bajó a la tierra y le pidió y le dijo a Aquiles que se presente en el campo de batalla Y él le dijo que no tenía armas para presentarse porque las de él se las había choreado Héctor y las nuevas las estaban fabricando Pero Iris le dijo, no, 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 vos presentate ahí, mostrá la cara y pegá un par de gritos, vos vas a ver como estos se cagan en las patas A Ateneada le cubrió los hombros con la égida floqueada, que no sé qué carajo es Y además le circundó la cabeza con una nube de la que salía una llama de fuego Con el bocho prendido fuego, el Aquiles se presentó en el campo de batalla y pegó un par de gritos Y cuando lo oyeron gritar y lo vieron venir, a los troyanos se les frunció el upite Se les conturbó el corazón, se cagaron encima De esta manera los saqueos pudieron sacar del peligro al cadáver de Patroclo Lo sacaron del fuego, ya se les estaba quemando, pobrecito Los troyanos se replegaron y Poli Damante aconseja a Héctor Que me parece que es mejor volver, dijo él Dijo, ¿por qué no nos volvemos? Vamos a la ciudad, vamos a Troya Hector prácticamente se le ríe en la cara y le dice ¿Otra vez me estás aconsejando ir para atrás como en el canto 12? ¿Pero qué carajo te pasa a vos? Tomatela de acá, tomatela de acá, salí, salí de acá, no te quiero Aquiles llora al lado del cadáver de su amigo Aquiles llora al lado del cadáver de su amigo Y sabiendo que no volverá de la guerra Le promete al fiambre vengar su muerte Matando 12 hijos de ilustres troyanos Y no completar el funeral hasta traer las armas y la cabeza de Héctor Luego manda a lavar y acicarar el cadáver Los Mirmidones y Aquiles pasaron la noche llorando al lado del cadáver de Patroclo Zeus, viendo todo lo que sucedía en la tierra, le dijo a su mujer, era Al final lograste que Aquiles vuelva a luchar, ¿eh? ¿Cómo sos, ser? Tetris, madre de Aquiles, llega al palacio en el cielo de Festo Que era el dios de los artesanos y de los herreros Que era Rengo de los dos pies, el muy pobrecito Y le encarga un nuevo set de armas y elementos de defensa para su hijito, Aquiles Porque se les habían choreado en el colegio Cuestión es que el doblemente Rengo de Festo se puso a laburar Y primero arrancó por el escudo de Aquiles E hizo de este una gran obra de arte Grabó en él la tierra, el cielo y el mar También grabadas están en el escudo dos ciudades con sus respectivas escenas de vida cotidiana y guerra Está el campo donde los jóvenes cegaban las mieses con hoces afiladas Está también una viña de oro cuyas cepas estaban sostenidas por rodrigones de plata Está la pasión entre Marco Antonio y Cleopatra en la unión de dos imperios Está la historia de Electra y su duelo de amor vengativo frente a la muerte de su padre asesinado Está la pasión de Sansón por Dalila en una puesta en acto del poder y la ambición de Dalila Y en el amor y la fuerza proveniente del dios de Israel de Sansón Y luego de terminar el escudo, casco, grebas, coraza y armas Efecto el doblemente Rengo le dio todo ese set a Tetis Y ella bajó a la tierra para entregárselo a su hijito, el de piecitos ligeritos Está la visita de la anciana dama de Friedrich Duremat Donde en un pueblo una mujer se enamora de un hombre y este la rechaza Con el tiempo se transforma en una mujer poderosa en otra nación Y vuelve, desecha, un monumento a la ortopedia Pero triunfante a su pueblo, donde le dicen que cualquier deseo le será concedido Y ella pide la vida de ese hombre que en su juventud la había rechazado Eso también es amor